¿Estamos nuevamente? Sí, Miriam. Agatha, ya, te sigues, por favor. Listo. Bueno, para decirles que estábamos con Melissa Paredes, estábamos haciendo el pronóstico para Melissa Paredes, en el sentido de que aquí hay una sorpresa, porque ella en cualquier momento su relación con el bailarín, que continúa en estos momentos, esa relación va a terminar de una mala manera, de una mala manera. Lo más probable es que ella se sienta abandonada por él y que además pueda haber alguna forma de traición, de traición. Ah, y que va a haber una manera de, que se va a sentir traicionada totalmente, ¿no? Así como de alguna manera ella lo hizo, pues el karma va a regresar para ella. Es lo que va a pasar con Melissa Paredes, ¿no? Y me preguntaban por Magali Medina. Vamos a ver cómo está este año Magali Medina. Bueno, va a tener más de un juicio. Un juicio que ya, digamos, viene, unos juicios que ya vienen de atrás, pero nuevos juicios que se van a presentar. Cuidado de que ella va a estar en una situación, va a tener que darle bastante trabajo a sus abogados para poder salir bien librada de esta situación, porque va a ser enjuiciada o demandada de alguna manera por algunas personas, algunos artistas que se han sentido, digamos, difamados por ella. Entonces, sobre todo hay uno de ellos, un varón que va a sacarle canas verdes, porque realmente va a estar ella a punto, va a tener que conciliar, porque va a estar a punto de regresar a la cárcel. Es el riesgo que ella está corriendo constantemente. Sin embargo, parece que todos los problemas que ella tenga los va a ir solucionando con dinero, pagando tal vez alguna penalidad. Y en el campo del amor, pues si bien es cierto que ha tenido algunos problemas por el tema de su esposo, pues ellos siguen teniendo algunas discrepancias, pero van a seguir trabajando con terapia de pareja porque son dos personalidades muy especiales, por decirlo, sobre todo la de ella, pero van a tener sus altibajos, pero ella ya no va a hablar en público sobre probable distanciamiento que tenga con él. Sin embargo, van a continuar juntos todavía, se le ve con altibajos y todo, pero ahí se les ve. Y van a seguir hablando otras personas que han tenido relación con el esposo, pero sin llegar a ser media en Magal. No sé si alguna otra pregunta. Con respecto a Melissa Paredes, lo llegaste a decir, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, a Melissa Paredes que sale que va a continuar con el bailarín, pero el bailarín la va a traicionar y va a hacer un poco la ley del karma, ya que como ella no se portó muy bien, no fue fiel, también van a ser infiel con ella. Muy bien. Antes de que vaya con la pregunta de Jimmy Show TV, tenemos una pregunta de Miriam, de TV Olima. Miriam, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Agatha, bueno, felicitarte por todo este tiempo de trayectoria con tus predicciones. Y quisiera preguntarte ahora en el tema musical de la... Hemos venido... Somos el país que recién se está reactivando con los eventos presenciales, los conciertos, los grupos de fuera que están viniendo. ¿Cómo se visora para el Perú este tema de los shows artísticos que ha sido tan golpeado, ¿no?, en esta pandemia? Sí. Bueno, en realidad, pues, nos hemos demorado mucho en regresar y esto definitivamente ha afectado mucho a los artistas, sobre todo desde el punto de vista económico. Siento lento esta recuperación. ¿Por qué? Porque, bueno, ya a estas alturas sabemos que nos están poniendo una serie de restricciones para, por ejemplo, para fin de año, ¿no?, para las fiestas que se avecinan. Claro, van a haber fiestas, pero siempre va a haber este tema de restricción. No solamente, no solamente porque van a, van a, a poner el toque de queda, sino también porque la gente va a tener temor porque este tema de la nueva variante Omicron este, va a, a resultar siendo un gran temor y, y va a resultar siendo muy difícil para el mes de enero y febrero que se avecina del dos mil veintidós. Entonces, ya para fines de este año se va a hablar del alza de los contagios y algunas muertes. Sin llegar todavía a ser lo que, lo que vivimos, pero de todas maneras, esto va a tener a, a muchas personas muy asustadas porque realmente viene un, una alza de los contagios y nuevamente los hospitales llenos, las UCI llenas. Así que mucho cuidado. Entonces, va a, a ir lenta esta recuperación de los artistas. Lento, primero como que sí les dan permiso, luego que nuevamente no les dan permiso y así. Y que quizá esto lo vean más estable a partir de marzo. Ya, tengo, muchas gracias Miria, tengo una pregunta de acá de Jimmy de Show TV que dice, por favor, Gisela continúa en América TV o habrá alguna muerte de algún famoso? Regresa al fondo hay sitio de televisión. Bueno, son tres preguntas, perdón. Repito, si Gisela continúa en América Televisión es una. Habrá alguna muerte de algún famoso? Regresa al fondo hay sitio a la televisión? Me pregunta Jimmy. Bueno, el tema de Gisela para América, siento que sí, a pesar que ella la proyección de Gisela es seguir adelante con su productora y quién sabe hasta tener su propio canal de televisión. Sin embargo, en el canal 4 todavía hay una relación contractual con ella ya que a ella le da muy buenos resultados. De ahí me preguntaron que si regresa al fondo hay sitio. Sí, regresa al fondo del sitio y creo que va a tener éxito. Quizá no el mismo éxito que tuvo, creo que siete temporadas, no el mismo éxito, pero sí les va a ir bien. Creo que inclusive un poco mejor que la serie que están poniendo ahora con artistas que creo que tenían que ver con esto. En cuanto a que pueda haber una muerte en el espectáculo, esto lo he estado viendo y lo voy a volver a ver en este momento. el tema de muerte en el espectáculo porque he visto algo que me preocupa mucho. Y acá va la predicción. Voy a sacar en este momento tres cartas, luego voy a ver si es hombre, si es mujer. Bien. Hay muerte en el espectáculo. Hay muerte en el espectáculo en el 2022 y se van a ir dos personas. Es un hombre y una mujer. Claro, podría haber otras muertes, pero digamos de personas que tengan una fuerte repercusión a nivel de prensa. Es un hombre. Este hombre puede ser mayor. Es un hombre mayor. y veo una mujer también. Una mujer. Estos dos personajes, de repente cada uno de un sector distinto del espectáculo van a dar mucho que hablar porque mucha gente lo quiere. Yo diría que por lo menos a uno de ellos lo quiere. Es decir, a los dos. Pero hay uno que es muy querido por el pueblo, muy querido por la gente y es este 2022. Muy bien. Ahora sí, ¿quién desea preguntar, por favor? De repente, Saulito, Ispichán, Triunfo, ustedes digan. Lima Bloch. Hola, soy Javier. Yo te voy a hacer una pregunta. Javier, te escuchamos. Sí, quería consultarle a preguntarle si es que de repente ella también, la Liz tiene algún sueño que se le va a cumplir este año, ¿no? Ha visto en las cartas alguna previsión. Javier, alza más tu voz, te juro que no te escuchamos. No sé si la gatita está viejita, pero no te escucho casi nada. Su sueño. Bueno, buenas, buenas días. Agarra Liz también ha visto en alguna de sus cartas alguna previsión para ella, para este 2022. Ah, qué buena pregunta. Bueno, algunas veces me preguntaron eso y yo les comentaba que muchos de los pronósticos que yo hago, los hago a través de mi propia intuición, a través de mis sueños, porque es así como yo descubrí o descubrieron mi padre, mi abuela, que yo tenía este don, es a través de los sueños que yo tenía. e inclusive muchas veces en los sueños y en mi propia intuición yo he hecho pronósticos que inclusive no se veían tan claros en el tarot o en la astrología o hasta me estaban diciendo lo contrario, pero yo en medio de lo que más creo es en lo que yo siento. Entonces me pasó algo así cuando pronostiqué hace algunos años cosas como por ejemplo la captura de Abimael Guzmán que vi que era con tres mujeres, cuando vi cómo salían los rehenes de la embajada de Japón y también por ejemplo algo más reciente cuando vi a Guerrero, a Paolo Guerrero en el Mundial, cuando vi a Perú en el Mundial y a Paolo Guerrero en el Mundial y como recordarán muchos era un año antes era prácticamente imposible decir que Perú además ya eran 36 años creo que no iba a Perú no sé si estoy bien en esto del fútbol pero era prácticamente imposible decir que Perú iba a ir al Mundial pero yo lo soñé y después también era casi imposible decir que Paolo Guerrero iba a ir después del doping que como saben él tuvo que apelar y eso y era casi era casi ya dicho era más fácil decir que él no iba a estar pero esto yo lo soñé y yo lo vi entonces a mí lo que me va a pasar a mí yo no lo veo en el tarot porque eso va contra una ley esotérica de que uno mismo no se puede leer las cartas pero sí muchas veces puedo tener una intuición de lo que me va a ocurrir pero es a través de mis sueños o de mi sexto sentido y mi pronóstico para el 2022 pues que yo lo siento que va a ser de todas maneras es que voy a sorprender con uno o dos libros que van a dar mucho que hablar muy bien buena respuesta gracias Javier alguna pregunta amigos de la prensa si pudiera ser también ver a la mundial de Qatar perdóname Javiercito perdóname Javier terminaste Javiercito quizás se prediga también que vamos a ir a la mundial de Qatar muy bien prosigue Luis gracias Javier prosigue Luis yo quería preguntar sobre el ámbito deportivo deportivo ámbito deportivo quiere preguntar la primera Perú va a Qatar 2022 y segundo cómo le va a ir a Alianza Lima en el 2022 tanto en Copa Libertadores como en Torneado Cali Alianza Lima bueno ok quiero hacer una salvedad y ya no sé para qué me metí por esos lados de que todo lo que es el pronóstico deportivo con las cartas porque todavía no he tenido un sueño sobre el deporte sobre la selección pero todo lo que se pregunta a los astros y a las cartas sobre el deporte sobre todo yo lo digo porque es así es un poco sinuoso porque es difícil de pronosticar con cartas o con los astros ¿por qué? porque hay muchas personas en juego son varios los que van a jugar etcétera entonces todavía no he tenido un sueño sobre Perú pero puedo sí decir qué carta le sale en este momento a la selección peruana para Qatar cuando vayan pasando los días si es que tengo una visión lo voy a decir de forma contundente pero ahorita no podría yo ser contundente solamente de dar una señal qué señal le da a la selección peruana para Qatar el tarot en este momento bueno vamos a ver qué señal le da bueno le da una señal positiva una señal positiva en medio de la en medio de la incertidumbre es decir qué es lo que dice en este momento el tarot que va vamos a estar en un momento como que prácticamente se pierdan las esperanzas y que solamente una situación inesperada casi milagrosa nos daría ese salto y nos pondría con un pie en Qatar es lo que dice el tarot este y recordemos que para que Perú vayan un día la vez pasada sucedieron un montón de situaciones inesperadas y del azar entre con días porque pareciera casualidad pero la casualidad no existe ahora yendo a lo que es alianza recordemos que este año quizá algunos aliancistas ya me querían matar porque hice el pronóstico de que de que alianza pasaba y eso pasó luego se recuperó pero cuando ya se recuperó cuando ya se recuperó hice otro pronóstico y dije alianza va a tener en sus filas a Farfán y ese va a ser su amuleto porque Farfán va a ser que Farfán bueno todos pero es como un amuleto un adicional positivo y que alianza se va para arriba después de lo que le pasó se va para arriba y va a campeonar y esto se ha cumplido ¿no? que no vamos a hacer este pronóstico de fútbol pero hay algunos como ya les conté que como que vienen como una visión y ahí sí los digo con contundencia ¿no? entonces ¿qué va a pasar ahora con alianza en esta nueva etapa ¿no? o en 2022 ¿cómo le va a ir? sigo sintiendo alianza bien en líneas generales bien creo que que va teniendo inclusive va sumando más no sé de fútbol pero acá se dice que va sumando más más futbolistas más jugadores y le va a ir bien también yo he hecho un pronóstico que está un poquito entre medio a largo plazo que lo veo a Paolo Guerrero viniendo a alianza pero de repente no es inmediato hay que esperar un poquito más listo gracias gracias muchas gracias ¿alguna otra pregunta? a ver Latita Latita este creo que me digaste la revista física vale 20 soles y la digital ¿qué precio va a tener? ¿o cómo se puede obtener? buena pregunta la digital también es igual la digital el costo también es de 20 soles como ya les conté está a partir del fin de semana ya va a estar en nuestra página web para que lo tengan acceso todos en la forma física también ya por intermedio de Irene Rojas los que deseen les puedo hacer llegar la revista en físico también lo mismo que su hilo rojo del destino para que les dé mucha suerte para el 2022 recordemos que es una revista que no solamente busca la ayuda a nivel a nivel de personal sino es una revista que está orientada a la familia a la unión de la familia a la armonía a la paz a buscar también que reflexionemos sobre lo que nos está pasando en el mundo y busquemos ser mejores personas Agate ¿en qué dirección web o en qué teléfonos podemos ubicar para comprar la revista o ver? sí la revista está en todos los kioscos está en todos los kioscos del Perú está en todas las provincias hay algunos lugares un poquito alejados donde no ha estado llegando y le hemos estado dando a las personas el teléfono de la distribuidora que les está haciendo llegar a los sectores en donde no no están llegando la revista a ver si por ahí me alcanzan lo de la distribuidora y este y en forma digital pues a todo el mundo a todo el mundo y recordemos que el hilo rojo que es esta leyenda de ese hilo rojo que todos tenemos todos venimos a este mundo según esa leyenda esa creencia venimos a este mundo atados a un hilo rojo hacia los seres que más amamos en el mundo o que más nos van a amar entonces eso que dicen del alma gemela es algo parecido es decir este hilo rojo es invisible es inrompible según esta leyenda oriental entonces se puede enredar se puede hacer nudos de repente en el camino nos casamos con una persona y no es nuestro hilo rojo luego nos divorciamos porque ese hilo rojo nos va a llevar tarde o temprano a los seres que realmente nos van a amar no solo como pareja sino también no sé algunos tenemos a veces un hijo perdido un hermano un ser amado que no lo encontramos este hilo rojo entonces es eso desde el punto de vista de los afectos y desde el punto de vista de protección recordemos que hasta los bebés recién nacidos le ponemos en la muñequita el hilo rojo para que no lo jen para que lo proteja está rezado y perfumado con el perfume atracción astral que tiene Feromonas de Agatha Agatha yo voy a comprarme 5 metros de cinta roja y me voy a poner en todas las muñecas para los lugares hay lugares alejados y a través de ustedes agradecer que ustedes que son medios de comunicación hay lugares donde dicen no llega a la revista hay gente que quiere su revista en físico pueden llamar a la distribuidora de servicios universales que el número es 995 15 1968 995 15 1968 para aquellas personas que no llega hasta su ciudad o sea donde se encuentran en provincia pero está también la revista digital pero para todos hay personas que no no están todavía en la sintonía digital entonces lo pueden hacer la otra opción chicos para finalizar algunas las últimas preguntas de repente Lima habló que quiera preguntar o yo gata 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 saulito perfecto te escuchamos muchos preguntaron lo que están acá muchos preguntaron ya y ahora me toca a mí ok este que tal esta gata como estás hola muy buenos días bien gracias buenos días como estás ya este ya que hemos hablado mucho ya de que es lo que que es lo que pasará en el ambiente artístico en el ambiente futbolístico y otros y otros ambientes en líneas generales que le espera al Perú el próximo año ya sea bueno político ya sea en lo general que nos que nos pasará a nosotros en el próximo año seguirá la incertidumbre como pronosticantes en dos mil veintiuno seguirán las dudas seguirá este bicho maldito que nos nos tiene controlados a todo el mundo no solo acá en el Perú y a todo el mundo seguirán que después del Delta el Omicron que otra variante más sigue si va a ser peor o quizás catastrófico que va a ser de nosotros el dos mil veintiuno ya me dependía esa pregunta Dios mío Agatha Liz que va a ser del Perú y del mundo en línea general bueno si si sería bueno ir hacer todo esto obtener un panorama creo que a todos este año este año ha sido para nosotros un año complicado difícil muy difícil y de mucha incertidumbre en todos los aspectos en cuanto a lo que es la pandemia dije en pronósticos anteriores que cuando recién estaba todo el escándalo de Vizcarra y la vacuna el vacuna yo dije que íbamos a necesitar una tercera dosis de la vacuna cuando todavía no ni conocía el tema de la vacuna y esto se está cumpliendo ya muchos incluyéndome ya estamos accediendo a la tercera dosis de la vacuna entonces eso ya va a ser algo recurrente vamos a tener que estarnos vacunando no tercera dosis cuarta dosis bueno y así ya todos los años y quien sabe dos o tres veces al año vamos a tener que estarnos vacunando porque van a haber nuevas variantes esta variante Delta que ha estado tan fuerte este ónico que ahorita nos va a a revolcar nos va a revolcar realmente porque es un alto contagio ¿no? entonces hay que estar muy preparados y advertirle a la gente el tema de la de esto de esta pandemia ya se convierte como que en otra pandemia ¿no? y hay otras otras variantes y tenemos que seguirnos cuidando durante todo el año nos tenemos que seguir cuidando prácticamente ¿no? entonces y además yo dije algo también cuando cuando recién empezó la pandemia ¿no? dije que esto iba a durar esta incertidumbre iba a durar cinco años ya estamos creo que ya pasamos el segundo año y vamos a entrar al tercer año entonces son cinco años que vamos a estar que pandemia que variante y otra variante y otra vacuna y así sucesivamente vamos a estar parando saliendo así constantemente así que para eso tenemos que estar preparados y todo esto nos da un mensaje a la humanidad ¿no? ese mensaje a la humanidad de cuánto no valorábamos la vida cuánto no valorábamos el abrazo cuánto no valorábamos nuestro día a día y ahora hay que valorar mucho hay que darle gracias a Dios a los que estamos vivos sobre todo a los que hemos visto muy cerca de la muerte ¿no? entonces eso eso por un lado en cuanto a lo que es el virus y la pandemia por otro lado el aspecto económico en el aspecto económico también algo que que estuve pronosticando me decía cuando el dólar creo que estaba cuatro o diez el dólar va a bajar sí va a bajar dije pero va a volver a subir y ahora que estamos en esta situación de cada vez que hay una nueva crisis política va a seguir subiendo entonces hay que estarnos atentos cuando baje para aquellos que quieren hacer sus operaciones porque va a volver a subir y va a llegar a un punto en que va a subir mucho más ahora les voy a contar por qué el aspecto económico en cuanto a la canasta familiar nos va a seguir esa incertidumbre en el año 2022 sobre todo en la primera parte del 2022 ¿no? entonces eso de todas maneras es algo que va a estar ocurriendo ahora la escena política la escena política el pronóstico que se hizo el pronóstico que se hizo en este 2021 tan complicado tan difícil ¿no? algunos dicen y Magali Medina criticó hace unos meses atrás dijo nadie vio que salía el sombrero que salía el lapicito que salía Castillo pues están los videos concretos en donde yo desde la primera vuelta hablé de una mano negra entre comillas posible fraude y que desde un comienzo ya las piezas se movieron mal desde la primera vuelta en la segunda vuelta dije veo ganando a Keiko pero luego veo que se cambian los resultados eso está grabado veo que se cambian los resultados entonces todos recordaremos cuando dan el flash ¿no? de boca de urna y vemos celebrar a Keiko ella en ese momento en esos no sé si fueron minutos dijo lo alcancé llegué pero no porque luego los resultados cambiaron y ya todos sabemos todo lo que pasó y todo eso y las cosas que tenemos a Castillo como presidente entonces no no ha sido exactamente como como han dicho algunos críticos que nadie vio a Castillo es más desde la primera vuelta dije Castillo dará la sorpresa la izquierda con Castillo dará la sorpresa y es lo que estamos viviendo ahora ahora también hablé sobre la vacancia dije que se iba a presentar la vacancia y dije que la vacancia en esta primera oportunidad no iba a tener los votos como ha pasado el día de ayer no se reunieron los votos recordemos que a Kuchinsky y a Vizcarra lo vacan en la segunda vez que se que se presenta esta 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 propuesta ¿verdad? así que ojo con eso ¿qué va a pasar a nivel político? vamos a ver cómo le va a ir al presidente Castillo saquemos ahorita tres cartas vamos a ver qué viene bueno en este momento están contentos lo de la izquierda porque han logrado una digamos victoria pero eso no va a durar mucho ¿por qué? aquí ahorita se han hecho alianzas miren justamente sale la carta de la alianza si es que lo pueden visualizar ahí ¿no? es este la carta de la alianza ¿por qué? para que para que no se reúnan los votos que por lo menos iban a hacer que el congreso llame al presidente que eso 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 estaba casi casi ya listo ¿qué pasó? él llamó a los líderes políticos y ha habido una alianza con el señor Serrón que prácticamente va a ser el que va a gobernar de aquí para adelante y también con la ayuda del señor Acuña entonces eso es lo que vamos a estar viviendo pero como como acá hay muchos intereses y es como una especie de zancochado entonces dentro de poco van a haber una serie de discrepancias y se va a volver a presentar otra vacancia ¿no? y en esta nueva vacancia si realmente veo la cosa muy complicada para para el presidente y esta podría ser la que lo saque de la presidencia ¿no? entonces es lo que vemos mientras tanto seguimos aparentemente ahora un poquito más tranquilos pero en cualquier momento nuevamente también va a haber no veo que quede mucho tiempo la primera ministra y otra cosa a nivel político dije que para para Keiko Fujimori ayer o ante ayer estuve en una entrevista dije que para Keiko Fujimori venían muy malas noticias muy malas noticias la primera de ellas no sé si está confirmado me han dicho por ahí que ha fallecido la señora Susana Iguchi ¿no? sí bueno yo dije hace dos días o tres que tenía una entrevista con con este con nuestro amigo Metiche que es espectáculo pero también me preguntó sobre todo que se iban que se iban a ir prácticamente muy cerca muy juntos sus padres la señora Susana y también el señor Fujimori que está prácticamente ya en una zona esotéricamente hablando en una zona le sale la carta de cabeza a él nuestro ex presidente entonces vamos a estar muy cerca lamentablemente siempre una muerte para mí es lamentable este en esta mala noticia para Teiko Fujimori porque prácticamente ironías de la vida que sus padres y toda la historia que algunos recordarán que ha pasado entre los dos y la ironía de la vida que se van a ir prácticamente juntos después de todo el divorcio y todas las acusaciones que han habido y estas son las cosas que pasan y ella además también me espera un momento complicado porque resurge el tema de su juicio y van a querer regresarla a la misión es un poco en líneas generales el aspecto político y el aspecto no sé si tengan alguna pregunta muy bien gracias Agatha para poder finalizar chicos alguna otra pregunta más para dar por finalizado la conferencia a Mari Mari ¿cómo estás? hola Irene este sí quería saber qué proyectos bueno yo acabo de entrar no sé lo anterior pero quería saber qué avizora ella con relación a la pandemia y a toda la relación de los medios de espectáculo sí ya habíamos mencionado hace unos minutos el tema de la pandemia que se va a poner muy fuerte con esta variante de Omicron que va a haber otra variante que va a salir después que se va a declarar prácticamente como una nueva pandemia y nos espera un año complicado necesitamos vamos a tener que seguir vacunándonos frecuentemente y que esto tiene desde que comenzó para adelante y una proyección por lo menos de hasta 5 años aproximadamente en que vamos a seguir luchando con el tema de la pandemia y con el tema del espectáculo el tema del espectáculo bueno van a tener mucho trabajo en el 2022 los periodistas del espectáculo con los escándalos que van a haber a nivel de parejas que no van a ir para adelante por ejemplo la pareja que han anunciado que se van a casar Melissa Club con el deportista bueno hay un mal pronóstico parece que esto no va a ir bien va a terminar mal no va a terminar con una traición otra persona que no le va a ir nada bien esa a Florcita también se van a empezar a hablar mucho de esta separación de Florcita Apolo con el esposo y que es algo que de alguna manera alguien lo predijo con problemas que hubieron antes entonces parece que esto no ahora resurge y que es muy probable que más adelante veamos a Florcita con otro pretendiente la cancera aquí Candela Mari por si acaso he grabado todo esto que Fiorita le va a hacer llegar a todos ustedes no se preocupe porque como son preguntas que ya han sido respondidas no te preocupes gracias por conectarte mi querida Mari algo que quisiera rapidísimo agregar porque se me va el zoom te cuento ya listo gracias ya listo quiero agradecer a todos mis amigos por haberse conectado obviamente a todos por favor con Fiorita vamos a coordinar con la foto que ya me hicieron alcanzar en la producción sí sí Mari dime no 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 ah ya me estaba la mascarilla un ratito para la foto porque estoy acá en la estación del metropolitano ah ya ya otra foto por favor sonrían ya todos sonrían todos los que quieran salir en la foto saquen una mascarilla sonrían no sé bueno vamos yo 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 ya vamos tres dos uno va listo gracias Agatha gracias a ustedes con todo cariño desearles un lindo dos mil veintidós en su momento los voy a convocar a todos porque esta celebración de los veinticinco años de la revista y los cuarenta años de Agatha no se va a quedar así vamos a tener el brindis correspondiente y ya les avisaré ay que bonito entonces les estoy avisando a los amigos gracias Fiorella estamos en contacto ya gracias Agatha gracias gracias